Prosperidad a salvo para el departamento Vivienda para todos y el bienestar del pueblo Los hombres trabajando en un cesar seguro Los niños educados, la base del futuro A salvo El cesar a salvo El cesar está a salvo Hola amigos televidentes, una semana más Me encanta saludarlos con muchísima alegría Y darles la bienvenida a esta media hora de información Y cargado de buenas noticias en el cesar a salvo Inicio contándoles una excelente noticia Con éxito concluyeron las Olimpiadas Iberoamericanas Fides Donde la delegación de nuestro departamento del cesar Obtuvo más de 165 medallas entre oro, plata y bronce 195 medallas entre oro, plata y bronce Obtuvo la delegación del cesar al cierre de las Olimpiadas Iberoamericanas Fides Los deportistas especiales dieron ejemplo de disciplina, tenacidad Y dejaron grandes lecciones de vida Han sido la delegación más entusiasta, con gran cariño los hemos recibido Y hay hombres, ustedes son familia nuestra Queremos ir a Bayupar, al cesar Y compartir esta experiencia que tenemos durante todos los eventos deportivos Ustedes han sido una delegación maravillosa Ha habido medallas, abrazos, sentimientos, lluvia, sol Y lo más importante, calor del corazón Para el departamento del cesar, los resultados de las justas deportivas Son el reflejo del trabajo que ha venido desarrollando el gobierno Monsalvo Ellos vienen preparándose desde hace cuatro años que iniciamos este gobierno Y hace dos años ha sido muy fuerte preparándose para las Olimpiadas Desde hace cuatro meses iniciamos el proceso con Ser Deportes Quien nos entregó unos entrenadores únicos exclusivamente para que los entrenaran a ellos El presidente nacional de Fides, Alejandro Escallón Exaltó el apoyo que ha brindado el gobierno del cesar a los chicos especiales En un gran departamento con un cielo que es nuestro corazón Con un cielo que es nuestro ángel de la guarda Y obviamente su gobernador, que es un voluntario Fides de corazón Escallón Lloreda anunció que este año la capital del cesar Volverá a ser sede de las Olimpiadas del Caribe Fides Donde se reunirán los deportistas especiales más destacados de esta región del país Con mucha disciplina y esfuerzo, los chicos especiales del cesar Que participaron en estas Olimpiadas Se prepararon para lograr medallas y regresaron como todos unos campeones Como todos unos deportistas campeones Los chicos especiales de la delegación del cesar Que participaron en Olimpiadas Fides Tenían muy claro su objetivo Ganar medallas Por eso vine a Bogotá para ganar, para orgullecer mi familia y mi ciudad Por eso gané esta medalla Estoy aquí en Bogotá por ganar estas medallas Y por mi mamá y por mi abuelo, gracias La emoción se apoderó de ellos al entrar a las canchas y participar representando al cesar Pero mucho mayor el orgullo y la felicidad de obtener preseas y reconocimientos Super bien, gracias señor, en mi carnet, bicicletas Olimpiadas de Fides Se salvo Los otros somos campeones Los llevo con mi corazón Al team Al team El veador Para que lo sepas Que Eres muy especial Para nosotros Los padres han sido apoyo fundamental Para estos disciplinados deportistas Ejemplo de tenacidad, lucha y superación Porque ellos son campeones que inspiran Desde que nació hasta ahora Le hemos dedicado todo el tiempo posible Nunca lo hemos desamparado Para todo, para médicos Para apoyarlo ahora en el deporte Hice el esfuerzo de venir a acompañarlo A darle apoyo aquí a Bogotá Entre los campeones Fides Nos encontramos con Heiner, Valeria y Laura Dignos representantes de nuestros indígenas Las Olimpiadas Iberoamericanas Fides Han dejado en evidencia la política de inclusión del gobierno Monsalvo Tres de sus deportistas son indígenas Cancuamos y yucpas Que como el resto de chicos que participaron Llegaron para ganar Lorena, ¿de dónde vienes tú? Rácil ¿Tú eres yucpa? Yucpa ¿Dónde te entrenas? Adelante Disciplinas como bolo, atletismo y gimnasia Tuvieron sus representantes indígenas Ellos han participado en el proceso de entrenamiento Y aquí se vieron los resultados Fue una directriz el señor gobernador En donde nos decía de que deberíamos trabajarle diariamente No solo prepararlo para las Olimpiadas Sino que fuera un proceso Ellos tienen su proceso Ellos tienen sus profesores En donde van a liderar Aparte de eso los sábados también Hacen sus diferentes deportes Los practican Y aquí están los resultados Orgullosos de sus etnias Regresaron Heiner, Laura y Valeria Dejando claro que también son campeones que inspiran Y los deportistas especiales del Cesar Se sintieron felices Con la participación en estas Olimpiadas Iberoamericanas Y con toda dulzura que los caracteriza Enviaron mensajes de gratitud a nuestro gobernador Quiero dedicar la presentación al gobernador Y gracias por traernos aquí A compensar a las Olimpiadas Especiales Fides Colombia Gracias gobernador Le quiero dedicar este campeonato A la doctora Erika A la primera dama A la gobernación Al gobernador Gracias gobernador Por traerme a Bogotá A ganar esta mediada Que el crédito es para ti ¡Venador! ¡Venador! ¿A dónde estás? Que te amo demasiado Y de Cesar vamos a ganar Porque somos campeones Y llegó la hora de hacer una ronda Por las redes sociales de nuestro gobernador Para saber lo que está pasando Esta es nuestra sección Mundo Digital a Salvo Bueno una vez más Hacemos un recorrido Por las redes sociales El gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco Quien durante la semana transcurrida Estuvo haciendo un recorrido Por los municipios del sur Del departamento del Cesar Aquí les mostramos Algunos de los trinos Que hizo durante ese recorrido Iniciamos con este De arroba Luis Monsalvo Numeral Atentos al Twitter Numeral Semana a Salvo Vamos a presentar Un resumen De la semana Aquí les enseñamos Algunos de los trinos Más destacados Que hizo el gobernador Veamos el siguiente Numeral Semana a Salvo 40 niños Son operados De labio Pisurado Y paladar Hendido Gracias a la campaña Sonrisas a Salvo Este fin de semana Continuamos con este Dice Numeral Semana a Salvo El bagre San Martín Dijo No haber visto un gobernador Llegar a sus tierras 418 familias Con electrificación Y en otro trino Numeral Semana a Salvo Inauguramos El parque lineal Primero de mayo En San Alberto Importante obra También vemos Algunas de las fotografías De la obra ya finalizada Y entregada En materia de deportes Estas fueron las noticias De la semana Numeral Semana a Salvo Entregué 6 mesas de ping pong En González Para los niños Y jóvenes De colegios Más adelante El gobernador Trino También la entregó Otras 6 mesas En el municipio De Río de Oro Y continuamos Con más interacción Eso también Trino Arroba Luis Monsalvo Numeral Semana a Salvo Inauguramos 5,8 kilómetros De la vía El Chamizo González En la que invertimos 2,294 millones de pesos Seguimos inaugurando Vemos allí también Fotografías De la vía Entregada Y culminamos Con este otro trino Uno de los más retuiteados Por los seguidores del gobernador En su cuenta De Twitter Arroba Luis Monsalvo Y es el siguiente Numeral Semana a Salvo Firme dos convenios Con la Universidad Nacional Arroba Mantilla Ignacio Arroba Unimedios Por cerca de 9,800 millones de pesos En total El gobernador Hizo 45 Tiene nos acompañados El numeral Semana a Salvo En los que indicaba Cada una de las actividades Que iba realizando En este recorrido Que hizo Como les dije En el sur Del departamento Telcesar Con esto Culminamos Nuestra sección Mundo Digital a Salvo Nos vemos con más En la próxima semana Contactó al gobernador A través de Twitter Y el mandatario Lo sorprendió En su residencia Ubicada en el municipio De San Alberto Con una silla electrónica Esta es la historia De su superación Algunos rayos del sol Que se cuelan Por debajo de la puerta Le indican Que es de día Lleva en su cuarto Mucho tiempo sin salir Pero no pierde la esperanza Del ser el que siempre ha sido Alfonso Vergel Pavón Es un artista de circo Al que ni una caída Que le arrebató La movilidad en su cuerpo Le quita las ganas de vivir Después de la caída Cambió mucho Porque imagínense Uno estar Alentado y eso Y después Es que ahora Uno hace Una situación como esta Tomas en la cama Aquel fatídico Noviembre de 2012 Lo tiene tatuado En la mente Yo trabajaba en un circo Y estaba en la función Y estaba en miato De la cuerda Tensa La que pasa Con una cicla Y no sé Se me fueron quizás Como las luces Y me fui de espalda Y me caí Fue todo Todo el peso En el cuello Poncho Como le dicen los amigos Es un ejemplo Para estas generaciones Con una fuerza De voluntad única Contactó al gobernador Luis Alberto Monsalvo Vía Twitter Y el manatario Le respondió Llevándole una silla electrónica A su natal San Alberto De ahora en adelante Va a contar Con una silla eléctrica De tal forma Que él la pueda manejar Hoy sus días son distintos Tiene una nueva herramienta Para agarrarse de la vida Esa misma que un día Casi se le va Por hacer lo que más le gusta No, pues muy contento Imagínense Muy contento Porque Yo también Mira por internet Las sillas Y averiguo A ver cuánto valían Y eso vale Valen siempre bastante Los inconvenientes De la movilidad De los usuarios De la vía Que del Chamizo Conduce al municipio De González Dejó de ser una preocupación Los casi 6 kilómetros Que la comprenden Fueron pavimentados Por el gobierno De la prosperidad A salvo Señores Y sigue trayendo El gobernador Del departamento Del Cesar Desarrollo A todos estos pueblos A todos los municipios Aquí está precisamente La alcaldesa Del municipio De González Recibiendo hoy Una importante obra Para su comunidad Alcaldesa ¿Cuál es el beneficio Para este municipio? No solamente Nos está trayendo Progreso y desarrollo Sino que También está mejorando Las condiciones De vida De nuestros habitantes Está facilitando El tránsito De todos los pobladores De González Y además También está facilitando El traslado De todos los productos Bueno Mari Realmente es muy complejido De estar visitando El municipio de González Que como lo dice Es un municipio Que mueve la economía Porque aquí hay un sector Muy importante Alrededor de la caña Y la panela Todo tipo de hortalizas Y frutas Se producen en este municipio Y celebramos El día de hoy Con la inauguración De esta vía Donde se invirtieron Cerca de 2.500 millones Estamos muy llenos De felicidad De compartir con Caterine Mora Que es la alcaldesa De este hermoso municipio Agradecerle a ella Por el bonito gesto Que ha tenido De gestionar Este proyecto En la gobernación Sin duda Que la alianza Que hacemos Con los alcaldes Es muy positiva Este proyecto Es una realidad Gracias a que Los alcaldes Tocan puertas En la gobernación Y nosotros Buscamos la forma De conseguir los recursos Hacer el cierre financiero Colocar los recursos En los municipios Y bueno Este proyecto Es una realidad Gracias a esa alianza Tan importante Que hacemos Con la señora alcaldesa Sin duda Y lo dice siempre El señor gobernador Con las vías Llega el desarrollo A los diferentes municipios Del departamento del Cesar Desarrollo Que está gestionando Precisamente Desde la gobernación El gobernador Luis Alberto Monsalvo Señores Soy Mari Mosquera Este es el Cesar a salvo Con la idea De generar salubridad En la cadena alimenticia Y agrupar a los vendedores De esta zona El gobernador Luis Alberto Monsalvo Inauguró la plaza de mercado Del municipio de Pelaya Muy buenas tardes Nos encontramos En el municipio de Pelaya Donde se origina Una de las noticias Más importantes Para esta población Como es la inauguración De la plaza de mercado Gobernador Vemos rostros de felicidad Mucha gente contenta Y sobre todo El desarrollo A partir de esta importante noticia Explíquenos en detalle En qué consiste Este es un proyecto Con el que estamos Tratando de mejorar Todo lo relacionado A la cadena alimenticia Del municipio Que nace En la plaza de mercado Y lo que estamos viendo En algunos casos En cuanto a plaza de mercado Es que se opera En una forma inapropiada Entonces es una venta ambulante En unas condiciones De higiene Bastante reducidas O escasas Y que eso termina Afectando la calidad De los alimentos De los habitantes Del municipio Por ese lado El día de hoy Estamos celebrando Porque estamos inaugurando La nueva plaza de mercado En donde invertimos 1200 millones de pesos En esta plaza Realmente trabajaron Muy juiciosos En una obra De muy buena calidad Eso habla muy bien De este proyecto Y por eso quiero Felicitar al alcalde Walfran Rinaldi Que acompañó Esta iniciativa Y que junto A la comunidad Venimos a celebrar Con este proyecto Más lo relacionado A otras tantas iniciativas Que venimos a anunciar El día de hoy También es importante Porque congrega A muchos vendedores Que estaban flotando Y que por ahí No tenían esta oportunidad Que se les está brindando A partir de este momento Este proyecto Les abre las puertas Ayuda mucho a la comunidad Y genera Varias plazas de empleo Entonces genera Varias oportunidades De empleo Y por ese lado También este proyecto Es bien importante Porque genera Oportunidades de ingreso Para los habitantes Del municipio Gobernador Muchas gracias Desde el municipio De Pelaya Y con la cámara De Aldomar Cárdenas Informó Arnold Murillo Durante la visita De inspección Que realizó El gobernador Del Cesar En el sur En San Alberto Adelantan los trabajos Del polideportivo El Progreso La alcaldesa Nury Cataño Nos contó Beneficios Características Y avances De esta obra Estamos precisamente En la ejecución De la obra El polideportivo El Progreso Un proyecto Que visionamos Con nuestro gobernador Para generarle Los espacios Saludables A todos nuestros jóvenes Niños y adultos De todas maneras De nuestro municipio Es un complejo Deportivo Que logramos Presentar al local Departamental Con apoyo Del Ministerio De Comercio Y Turismo Tuvimos la posibilidad De rediseñar Porque habíamos contemplado La posibilidad De que fuese También turístico Pero convertimos Todo en un complejo Deportivo Para prácticas De 12 disciplinas Deportivas Que va a tener Nuestra comunidad San Albertense La posibilidad De recrearse De sano esparcimiento Como lo hemos venido Diciendo constantemente Es generar estos espacios He recibido ese eco Y ese respaldo De nuestro gobernador Por eso él no dudó En dar la aprobación Pertinente Para este proyecto Con 3.526 millones De pesos Que se le están invirtiendo En este momento En esta majestuosa obra Este es un complejo Que va a dinamizar Y es la cara De entrada De presentación También de nuestro municipio De San Alberto Porque aquí todos Nuestros turistas Pasarán y podrán ver Esta majestuosa obra La verdad es que me siento Muy complacida Ese respaldo De nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Ha sido incondicional La fuerza del progreso Unida en Cesar a Salvo Hacen grandes obras Y harán el cambio En este hermoso municipio De San Alberto Cesar Los invito a ver Conexión Educativa Donde los estudiantes Son los protagonistas Un cordial saludo A todos los televidentes Hoy nos encontramos En la institución educativa San José Del municipio de La Paz Cesar Mi nombre es Michelle Lorena Mercado Mejía El día de hoy Les estaremos Comentando La experiencia que tuvimos En Argentina Con los tres proyectos De investigación Que llevamos a cabo Estoy con María Fernanda Quien también participó En las exposiciones En Argentina Y ella nos va a estar hablando De los tres proyectos Que pusieron allá María Fernanda Cuéntanos ¿Cuáles fueron los proyectos Que participaron allá? Bueno En primera instancia Llevamos un instrumento eléctrico Para la extracción De injertos o sensibilidades De cirugía ortopédica Segundo Fue una cartilla Para prevenir enfermedades Provocadas por el contacto La inhalación Con la gasolina De los pobladores En el municipio de La Paz Cesar Y el tercero Fue un juego Como estrategia didáctica Para preservar Y prevenir el cuidado del agua Bueno Fernanda Bueno Fernanda Y cuéntame Cuéntame ¿Cómo fue la experiencia Ya vivida En Las Pampas Argentinas? Bueno Las personas de Santa Rosa Las Pampas son muy cálidas Son muy acogedoras Hicimos nuevos amigos Conocimos nuevos parques Plazas Muy lindas En Argentina Y Santa Rosa Especialmente Estamos con el profesor Wilmer Galindo Espino Quien nos va a estar hablando De los resultados Que tuvimos En la presentación En Pampas Argentinas Cuéntanos profesor ¿Cuáles fueron los resultados? Definitivamente extraordinarios Además de que Nuestros tres proyectos Fueron reconocidos Como los mejores En las tres líneas De investigación Que tenía el evento También como fruto De esta experiencia Tenemos ya convenio Firmado con la organización Para que nosotros Podamos ejercer intercambio Tanto de estudiantes Como de maestros Con el hermano país De Argentina De esta manera Estamos nosotros Fortaleciendo la calidad educativa De nuestro departamento Del Cesar Así es A todos los Evidentes de Conexión Educativa Y esto fue todo por hoy En los resultados Que tuvimos en Argentina Muchas gracias El Corregimiento de Chimila Ya tiene comunicación Vía celular Con la instalación De una antena Que permitirá Que esta población Se comunique Con el resto del mundo Por más de 15 años Que nos ayudara a resolver Este inconveniente Y hoy venimos A celebrar con la comunidad Porque la antena Ya se está instalando Inició la construcción La primera semana De agosto Esperamos que se haga La primera llamada A través de la telefonía móvil Y de esa forma Podamos garantizarle A la comunidad Este hermoso corregimiento Que es una despensa Agrícola tan importante Le podamos garantizar La conectividad Que es realmente Un avance muy importante De esa forma Avanzamos en el desarrollo De todo este sector rural Más de 1500 solicitudes De instalación de antenas Para telefonía celular Llegaron al despacho De la viceministra Sin embargo Chimila fue finalmente Una de las poblaciones Seleccionadas Gracias a una petición Que nos ha hecho El señor gobernador Hemos llegado Con una antena Que va a beneficiar Alrededor de 7000 personas Una antena móvil celular Que tiene un costo Aproximadamente Solamente de instalación De 400 millones de pesos Los beneficiarios De esta iniciativa Por fin podrán ver cumplido El sueño De poder acortar La distancia Para comunicarse Con sus familiares Amigos Y los clientes De sus negocios Pues en el mes de agosto Se pondrá en funcionamiento Este servicio Eso es una maravilla Porque yo tengo Familia afuera Y eso es En Colombia La donación De componentes anatómicos Es una necesidad De vida o muerte Ya que más de 3.000 personas Están a la espera De una segunda oportunidad Para poder seguir viviendo Por eso Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Lidera la campaña En el Cesar Súmate Déjalo conversado ¿Sabía usted Que en Colombia El año anterior Fallecieron 72 personas A la espera De un trasplante De órganos? Personas que Padecían enfermedades crónicas Pero que tenían Una esperanza de vida Aunque Tristemente No tuvieron Esa segunda oportunidad Por ausencia De un donante Esta dolorosa realidad Motivó al gobernador Luis Alberto Monsalvo A ser suya La causa De fomentar La conciencia solidaria Que incremente La donación De órganos Y tejido humano Con fines de trasplante Materializando La campaña Súmate Que fue presentada En Valledupar Con la presencia Del director Del Instituto Nacional De Salud Mancel Martínez Durán Nosotros sabemos Que el colombiano Necesita mucha más Información Para poder Realmente dar Y el colombiano Está acostumbrado A dar Y a eso Es a lo que Nosotros Estamos acudiendo Durante todo el mes Funcionarios De la Secretaría De Salud Departamental En coordinación Con el Centro Regulador De Urgencias Y Emergencias Realizarán Actividades De sensibilización Información Y educación A la comunidad Al tiempo Que harán El registro De los interesados En expresar Su voluntad De donar Componentes Anatómicos Esto es un acto De humanidad Esto es un acto Altruista Que definitivamente La única retribución Que nos deja Es la tranquilidad Y la satisfacción De hacer un acto Loable Un acto noble Que se convierte En la esperanza De vida De muchas personas Enfermas En Colombia Aunque a la mayoría De las personas Les aterra Hablar de situaciones De enfermedad Y muerte Es una realidad De la que nadie Está exento Pero qué bueno Saber que alguien En cualquier lugar De nuestro país Está dispuesto A regalar vida Y que cada uno De nosotros Puede retribuir Este acto De humanidad Y hablando De salud Quiero contarles Que con una nueva Sonrisa Y la tranquilidad De llevar una vida Plena y feliz Salieron los 40 niños Y jóvenes cesarenses Que fueron atendidos A través de la campaña Sonrisas a salvo Felicidad y gratitud Estas dos palabras Describen la emoción De 37 madres De niños y jóvenes Del departamento Del Cesar Que vieron hacerse Realidad Sus más grandes sueños Ver en sus hijos Una bella sonrisa Y dejar atrás Las preocupaciones Que tenían que vivir Por causa De una anomalía Cráneo facial Me sentí asustada Y ya yo le doy Gracias a Dios Que mi bebé Va a estar bien Y le doy Gracias a ustedes Que por sus manos Mi bebé Va a estar bien Gracias a Dios Durante más de 30 horas De trabajo En los quirófanos De la clínica Laura Daniela Un equipo médico Interdisciplinario Apasionado Por el servicio social Practicó Las 40 cirugías Programadas Para la primera fase De la campaña Sonrisas a salvo En la que se beneficiaron Niños procedentes De Tamalameque El Copey Codasi Pueblo Bello Gamarra Río de Oro Astrea Curumaní Y Valle de Upar Devolverle la alegría A estos niños Y a sus familias Es una gran satisfacción Para el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico Y para la primera dama Doña Cielo Génico De Monsalvo Excelente Lo felicito Por esa labor Excelente No esperaba encontrarme Con todo esto Que me ha tocado vivir Me he sentido muy bien Ocho días después De su cirugía Muy puntuales Y con el brillo De la felicidad En sus ojos Llegaron a su primera Cita de control Para mostrar Su nueva imagen Para compartir Su alegría Con la primera dama Y por supuesto Para tomarse La foto Estrenando sonrisa Así concluyó Con éxito La primera fase De esta iniciativa Del gobierno De la prosperidad A salvo Pero el trabajo No termina aquí Aún queda mucho Por hacer Y muchas sonrisas Para poner A salvo Es muy satisfactorio El cambio es total Es un cambio Que solamente Los niños Hoy se sienten Diferentes A medida que avanza Este año También lo hacen Las obras Que se ejecutan En los 25 municipios Del Cesar Esta es nuestra sección Así avanzan Las obras Tamalameque Un escenario moderno Con espacios acorde Para entregar bienestar A la comunidad Adelanta la administración Monsalvo Con lo que resolverá La falta de lugares Para realizar Actividades masivas Deportivas Lúdicas Y culturales El parque estadio San Miguel Donde se realiza Una inversión De 3.823 millones De pesos Comprende todos los escenarios Para la sana diversión Y el esparcimiento Bosconia Una pavimentación masiva Se viene adelantando En los diferentes municipios Con lo que el gobierno Departamental Está cambiando El entorno habitacional De las gentes Para brindarles Mejores condiciones De vida Aquí se avanza En la pavimentación De 2.7 kilómetros De pavimentos urbanos Y fueron ya entregados A la comunidad 1.3 kilómetros Valledupar La movilidad Es el puente Que conecta El desarrollo Y reactiva La economía De los pueblos Y en eso El gobierno Monsalvo Ha acelerado El ritmo Para beneficiar Más comunidades Tanto rurales Como urbanas En el departamento Esta La avenida Simón Bolívar Es una de las principales Arterias viales De esta ciudad Por lo que reviste Gran importancia E inyecta Dinamismo Y progreso A los beneficiarios De esta obra Hace pocos días El gobernador Luis Alberto Monsalvo Inauguró La recién remodelada Plaza de Vadillo Hoy ese sitio Ya sirve Para eventos Culturales Como el festival Del arroz Que se desarrolla En un ambiente Más agradable El repiquetear De la campana Significa que ha comenzado La misa mayor Aquí en Vadillo La plaza Que recientemente Inauguró El gobernador Luis Alberto Monsalvo La misa en honor San Antonio de Padua Al santo que es venerado Por muchos en Vadillo Se hace en el marco De la fiesta patronal Este año convoca Como siempre A gente del pueblo A foráneos Y a quienes se han ido Pero han regresado Atraídos por su santo Esta es una obra Muy maravillosa Porque además De ser Muy bonito El parque Resalta La belleza original Que nosotros tenemos En este pueblo De la cual Nos orgullecemos Tanto Que es nuestro templo Templo de San Antonio De Vadillo La cual hoy Se celebra En las fiestas patronales Que lleva su nombre San Antonio de Padua Pero no es solo la misa La gente viene a Vadillo A disfrutar De la plaza Que recientemente Remodeló El gobernador Luis Alberto Monsalvo Desde que la plaza Tiene otra cara La gente disfruta De ella con más ganas Especialmente ellos Los jóvenes del pueblo Queremos darle las gracias Al gobernador Tenemos una plaza Muy bonita Una tarima Que ojalá Quede de acuerdo Como se está tratando De colocar Bueno Es un compromiso La verdad Es que Yo siempre he estado Como muy atenta A estos temas patronales Desde muy pequeña Me vi crecer Con San Antonio En mi casa La custodia Que colocó El gobernador Luis Alberto Monsalvo En la plaza Es uno de los sitios Más apetecidos Por quienes visitan Ahora Vadillo Para tomarse unas fotos Venga yo voy A veces que fue Vadillo Se ha puesto de mala De mala Porque su reliquia Le quieren cambiar Rodeados de fe Y de un ambiente Verdaderamente provocativo La gente disfruta En una plaza Llena de historia Me despido Desde la plaza De Vadillo Donde la gente Está feliz Con esta obra Que ha hecho El gobierno Del Cesar Y por hoy Llegamos al final De nuestro programa Gracias por acompañarnos En esta media hora De información Del Cesar a Salvo Nos vemos En ocho días Con más buenas noticias De nuestro departamento Prosperidad a salvo Para el departamento Vivienda para todos Y el bienestar del pueblo Los hombres trabajando En un cesar seguro Los niños educados La base del futuro A salvo El Cesar está 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 a salvo